La verdad es que hacemos una valoración positiva, este es el pistoletazo de salida después de un año muy duro en el que ha sufrido mucho el sector del turismo y de la hostelería. Queremos reactivarlo a través precisamente de este fitur, un fitur también extraño porque ha venido retrasado en el tiempo, pero un fitur en el que se ve un ambiente de optimismo, de ganas, de ilusión. Nosotros por nuestra parte venimos con grandes fortalezas, queremos vender todas aquellas actividades culturales, tenemos edades del hombre, tenemos ese camino de Santiago que además es el jacobeo, esa gastronomía y ese no turismo en el que somos también líderes, ese turismo rural y de interior en el que somos una referencia en el resto de España y lo que hemos hecho este año también ha sido darle mayor protagonismo al sector del negocio. Es decir, no puede ser que en un año como este no apoyemos al sector, no estemos de su lado. Lo que hemos hecho con este nuevo stand remozado en el que además hemos unificado el destino de Castilla y León, una Castilla y León única y hemos unificado todas las provincias. Hemos traído del pabellón en el que estaba antes separado la zona de negocio, dándole una mayor superficie porque los que hacen realmente el negocio, los que hacen turismo son los profesionales, son las empresas y lo que queremos desde la Junta de Castilla y León es apoyarle y que sientan el aliento y el apoyo en el que estamos detrás nosotros. Gracias. 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 Gracias.